El litoral pacífico prevé lluvias intensas y posibles tormentas. El litoral pacífico prevé lluvias intensas y posibles tormentas. Guaviare, Baupés, Putumayo y Amazonas. La capital se mantendrá cubierta por nubes y lloviznas ocasionales podrían visitar sectores del norte y oriente de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Sigue en alerta máxima la cuenca del río San Juan de Atrato en el Pacífico Colombiano. Atentos en las regiones Andina, Caribe y Orinoquía por alta probabilidad de incendios. Varios departamentos de las regiones Andina y Pacífica se encuentran con amenaza de deslizamientos. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.